Aquí lo tenemos en la MAZI GT S2, acompáñame que te voy a enseñar qué es lo que viene en la caja y después te enseño cómo configurarlo. Como veis aquí aparece una pestañita, le damos por aquí y ya podemos despegar aquí el plastiquito para ver cómo nos encontramos el reloj dentro de la caja. A ver por aquí, tenemos una pestañita por aquí, vamos de aquí y aparece otra caja aquí y aquí ya tenemos nuestro flamante AMAZI GT S2. Vamos a sacarlo de la caja para ver qué más tenemos dentro de ella. Sacamos por aquí el reloj que viene con una pequeña pegatina, le damos la vuelta, ahí tenemos los sensores y como veis tenemos una pegatina en los sensores. Tenemos que quitarla para que funcione de manera correcta y sobre todo para poder cargarlo. Lo dejamos por aquí, aquí teníamos otro plastiquete y ¿qué tenemos por aquí? Le damos la vuelta, en este apartado nos encontramos el libro de instrucciones para configurarlo, pero no te preocupes que yo te voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo. Y en este lado de aquí nos encontramos el cable de instrucciones para poder cargarlo. Como veis aparecen aquí dos pines, lo colocaríamos por aquí directamente en el reloj y empezaríamos a cargarlo. Nada, dentro de unos segunditos te dejo con la intro y te enseño rápidamente cómo configurarlo con tu móvil por primera vez. ¡Adentro! Ya lo tenemos en nuestra muñeca y lo que vamos a hacer es vincularlo con nuestro móvil. Lo único que te hace falta es una aplicación, se llama ZEP y está disponible tanto para móviles Android como para el iPhone. Como siempre te dejo aquí debajo en la descripción del vídeo el enlace de descarga. Acércate por aquí, como veis tenemos un único botón en el lateral, lo mantenemos pulsado y como veis ya nos aparecen por ahí el mensajito de Amazip. Esperamos un poquito, tenemos ya la aplicación a mano y vamos a seleccionar el idioma, en esta ocasión el español. Y como veis nos aparece descargue la aplicación y vincule el reloj. Ya tenemos la aplicación descargada, nos vamos al apartado de perfil y donde pone mis dispositivos tenemos que darle a agregar. Le decimos que es un reloj y aquí nos dice con código QR o sin código QR. Como veis tenemos un código QR con lo cual le damos a la primera opción. Se activa la cámara, lo acercamos al reloj y como veis ya reconoce el código QR y empieza a vincularse. Nos aparece ahí el mensajito vinculando y que tenemos que mantener cerca el reloj del móvil. Ahí en el reloj nos aparece aceptar la solicitud de emparejamiento. Le decimos que sí a la espita este por aquí y empezará ya a vincularse con nuestro móvil. Como veis ahí nos aparece ahí antes de activar se detendrá la configuración de otro reloj que tenía vinculado la aplicación. Tan solo puedes tener un reloj vinculado. Ahora nos aparece como veis una pequeña guía de usuario directamente en el móvil. Que podemos ver como funciona el reloj pero no te preocupes porque yo te voy a traer un vídeo completo. Para que veas todas las funciones del reloj. Aunque aquí puedes ver una pequeña preview de todas las cositas que puedes hacer. Aquí ya tenemos el reloj como veis ya lo tenemos activado con la hora. Y ya podemos empezar aquí a hacer cositas ya con el reloj. Aquí tenemos como veis ya vinculado nuestro reloj con nuestro móvil. A partir de aquí empieza a trastearlo ya y puedes usar ya el reloj con el móvil. Ya te enseñaré dentro de poco. Te publicaré un vídeo donde vas a ver el cómo funciona, qué es lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer y un pequeño análisis del mismo. Como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.